Prepárate que llego a lo buen El show especial de Triller Peggy concursa con tu disfraz más original Este miércoles 31 de octubre Y pásate la noche más tenebrosa y divertida Que jamás lo has tenido Con la mejor música de nuestros details Ven al sabor latino restaurante A la 9535 de la 40 Ross Quince, Nueva York Llámanos al 718-813-2734 Y recuerda que son más de mil dólares en premios Halloween